A Ecuador arriban cada año miles de ciudadanos chinos, unos en su tránsito hacia Estados Unidos, su destino final, y otros con la intención de recomenzar sus vidas en el país sudamericano. Muchos ecuatorianos, a veces sorprendidos, se expresan de diferentes maneras por la mayor cantidad de chinos que ven a diario, especialmente en Quito, la capital del país. Es meritorio señalar que muchos de estos chinos, como dije antes, solo se quedan en Quito el tiempo disponible para continuar su viaje hacia el norte, aunque otros sí se quedan en Ecuador y abren sus negocios, como restaurantes, almacenes, entre otros. Existen ecuatorianos que plantean que nunca habían visto a ciudadanos chinos en Ecuador, que la migración china de los últimos tiempos es algo completamente reciente. Pues bien, para derribar esos planteamientos, este video abordará parte de la historia real de esta migración hacia el país de la mitad del mundo. Pero antes, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal, nada te cuesta, y a nosotros nos ayudas mucho con ello para llegar a más personas con contenidos de valor, como este video que has comenzado a ver. La inmigración de ciudadanos chinos hacia Ecuador se hizo evidente desde el año 1840, aunque otras fuentes plantean que desde la década de 1870, cuando los primeros inmigrantes llegaron al país, ubicándose especialmente en las zonas costeras de Ecuador. Desde su llegada, las personas de nacionalidad china se dedicaron a la agricultura, la artesanía, la gastronomía, entre otras labores que les permitían subsistir, mientras se integraban a una sociedad conservadora que les observaba atentamente. Sin embargo, en el año 1889, el presidente Antonio Flores Gijón les prohibió el ingreso al país. Sus motivos fueron los negocios altamente exitosos de los chinos dentro del territorio nacional con Estados Unidos, además de la tradicional xenofobia, en este caso puntual, hacia los asiáticos. Poco a poco y de diferentes maneras, la inmigración china a Ecuador se mantuvo en menor escala durante los siguientes años, llegando a crear organizaciones, comunidades o colonias cuyo principal objetivo fue la socialización entre chinos, el sostenimiento de su cultura, el apoyo a los migrantes chinos recién llegados, entre otros. Algunas de estas organizaciones existen en la actualidad. A lo largo del tiempo, varios estudiosos del tema de la migración china a Ecuador han planteado que el motivo de la inmigración sea debido a la superpoblación existente en China, que en su país, en su gran mayoría, han sido de escasos recursos y por eso han buscado otras fronteras para desarrollarse y así poder obtener una mejor calidad de vida. Tocando temas de actualidad, la población china que reside actualmente en Ecuador supera casi en 30 veces la que se había registrado en el año 2007. Según la Dirección de Migración de la Policía, en el año 2007 ingresaron 339 personas del país asiático, pero para junio del año 2008 la cifra se elevó a 9.921. Tanto es así que para noviembre del año 2008 ingresaron a Ecuador 10.638 chinos y solo salieron 3.941. Ante este hecho, el gobierno de China y el gobierno de Ecuador de entonces acordaron medidas para el control de ingreso al país. La principal resolución fue un pasaporte con vigencia de seis meses y la compra de paquetes turísticos por parte de los ciudadanos chinos. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, reveló a fines del 2015 que pese a la desaceleración económica, China seguiría siendo el mercado con más demanda de pasajeros aéreos en términos absolutos. Previendo que tendría 1.190 millones de pasajeros para el año 2034 y se han convertido en los turistas que más gastan en los lugares que visitan. Mucha población de China migró hacia Ecuador, por lo cual la población ecuatoriana fue creciendo más y más. En los últimos años, se ha producido una llegada masiva de chinos atraídos por la dolarización ecuatoriana. En la mayoría de las ciudades del Ecuador, se ha hecho presente la comunidad asiática, ha generado fuentes de trabajo en el país mediante los negocios. Sus tradiciones, el idioma y la cultura han significado para Ecuador un enriquecimiento de la gastronomía, cultura, variedad de identidades y costumbres. Uno de los beneficios de la inmigración es el mestizaje, que se suele producir entre dos culturas totalmente diferentes que en un momento dado se encuentran, dando como resultado productos totalmente novedosos que logran captar la esencia de estos dos países. Este beneficio se ha dado en Ecuador en el caso de los inmigrantes asiáticos, cuya cifra está creciendo de una forma apresurada cada mes. Según varios expertos, el encuentro entre la cultura asiática y la ecuatoriana ha tenido pocos roces debido a que los inmigrantes de China han procurado mantener un perfil bajo, tratando de acoplarse de la mejor manera posible, manteniendo una relación en lo posible pacífica con los ecuatorianos. A pesar de eso, poco a poco esta población asiática ha ido tomando fuerza en Ecuador, pese a todas las dificultades que se le han presentado. Otro ejemplo muestra el beneficio de la presencia de la comunidad china en Ecuador, el famoso plato conocido como Chao La Fan. Este es un claro mestizaje entre los dos países, ya que, aunque conserva la forma de preparación y algunos ingredientes originales, el plato ha sido modificado con toques ecuatorianos, mejorando y vinculando las dotes culinarias de los dos países y sus gastronomías. ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios. No olvides regalarnos un like, suscribirte a nuestro canal y compartir este video en tus redes sociales. Con estas sencillas acciones, nos ayudas mucho para continuar produciendo contenidos de valor como este. Pronto, volvemos con más. Osono Rey, Centro Médico de Traumatología y Osonoterapia, Calle General Ulpiano Paez, 2426, entre Luis Cordero y Alonso de Mercadillo, Sector Alamariscal, en Quito. O llama al Dr. Reinaldo Torres al 096-902-8922. También te ofrece consultas de traumatología y tratamientos con osonoterapia a domicilio. Osono Rey, vive feliz. ¿Necesitas transporte de alta gama y blindado para tu seguridad en Ecuador? VIP Luxury tiene la mejor flota en el país con profesionales al volante. Contrata sus servicios a través de los teléfonos 097-923-3001 y 099-852-2187. VIP Luxury también te ofrece servicio de transporte turístico a nivel nacional, paquetes turísticos y tours memorables en alianza con prestigiosas agencias nacionales e internacionales. VIP Luxury está ubicada en la avenida Amazonas N23, 71 y 20 millas, sector Alamariscal, en Quito. VIP Luxury, repotenciados en 2024.